Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Kory El día de hoy chicos, antes de iniciar con el video Quiero darles las gracias a todos Porque ya se agotaron los boletos chicos Este domingo 18 de diciembre Nos estaremos presentando en el auditorio Río 70 y ya no hay Boletos chicos, ya se agotaron Todo, 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 todo Así que muchas, muchas, muchas gracias a todos por el apoyo Nos vemos este domingo Chicos, estoy super, super, super Emocionada, y seguimos con los anuncios Amigos, recuerden que ya están disponibles los nuevos Peluches de Family Juega ¡Sí! Los pueden conseguir En karimjuega.com O si son de Monterrey, los esperamos en la unidad de Simón Bolívar Número 2031 Ahí también ya están disponibles Chicos, los peluches en la tienda física ¡Tarán! O bien, si lo pueden encargar a Santa Le ponen en su carta, querido Santa Este año me he portado super bien Así que te encargo uno de los peluches De Family Juega, ¡y listo! ¡Tarán! Pues bueno chicos, recuerden, Karim Juega.com Ahora sí amigos, vamos a comenzar Hoy vamos a conocer cara a cara Frente a frente, ojo con ojo Con el Grinch ¡No! Se acerca Navidad chicos Así que vamos a jugar este juego del Grinch Ok chicos, ya nos encontramos dentro del juego Ok, creo que tenemos que ir a uno de estos trineos Para comenzar ¡Oh, miren! Aquí está el Grinch chicos Aquí está el Grinch ¡Hala, qué miedo! Ok, vamos a entrar a este trineo de acá chicos Chan, 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 chan Leche con pan ¡Listo amigos! Vamos a comenzar ahora sí Los aldeanos se están preparando para celebrar ¡Wow! ¡Qué bonita aldea chicos! Es noche buena La noche antes del día más grande Como siempre todos ayudan a poner las decoraciones del árbol Las decoraciones del árbol ¡Perfecto! Vamos a decorar el árbol Dice, vamos a agarrar estas esferitas Y las vamos a colocar en el árbol Ok, hoy tenemos un minuto ¿Qué pasa si no lo hacemos chicos? Uy, vamos a poner todas estas esferitas chicos Vamos, 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 vamos Ahí está, listo, 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 listo ¡Va a quedar súper chulo este árbol amigos! ¡Wow! Estamos por terminar Vamos, vamos chicos Vamos, vamos Sí podemos, sí podemos Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vamos, vamos, vamos chicos Vamos, 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 vamos Acá arriba vamos a poner esta marichita Nos está quedando súper padre amigos Este pino navideño ¡Qué emoción! ¡Ya quiero terminarlo! Ya quiero ver cómo va a quedar Vamos, vamos, vamos Por el siguiente A ver, me voy a subir acá arriba Para poner los que hacen falta acá Ahí está ese Vamos a agarrar otro de más arriba Este de aquí Otra más Otra esfera más La celestita Uy, se agota el tiempo chicos Se agota el tiempo Ahí está Ya pusimos ¡Ay, ya se acabó! ¡Ya terminamos! ¡Wow! Ya terminamos las esferas Ya terminamos de poner todas las esferas Chicos ¡Wow! Ah, no, todavía acá nos faltaron más Pero ya no hay más esferas Dice gracias chicos por ayudar ¡Uy, de nada amigo! ¡Me encanta ver con los pinos navideños! Aún hemos terminado Ahora es el momento de encender las luces ¡Wow! ¡Qué emoción! Vamos a contar hasta tres Ok, perfecto Dice una Y dice dos Y dice Y tres ¡Sí! ¡Que enciendan las luces del pino navideño! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué chido amigos! Falta la estrella ¡Ahí está! Ahí está la estrella ¡Perfecto! Se ve bastante, bastante chido amigos ¡Qué emoción! ¡Wow! ¡Qué bonito! Dice Ahora es el momento Ahora que estamos en el espíritu navideño ¡Ay! ¿Qué decía? ¡Ay! No sé ¿Qué decía? ¡Ay! No vi Bueno, vamos a seguir a nuestro amigo Vamos a tomar chocolatito caliente y pastel ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ya quiero! ¡Wow! Acá está el pastel Y aquí tengo mi tacita de chocolatito caliente Dice Odio esta época del año Todos están felices ¡Ay! Se enoja el Grinch No quiere que estemos felices Pero no No este año No los dejaré celebrar ¡Madre mía! ¡No Grinch! Por favor No errores mi navidad Robaré la navidad ¡Wajaja! Dice el Grinch ¡Ay no! Se va a robar la navidad Chicos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer amigos? ¿Qué vamos a hacer? Dice ¿Podemos ir al trineo? ¡Sí! ¡Yo quiero ir al trineo! ¡Sí! ¡Ah! Yo quiero el rojo El rojo El rojo El rojo ¿Qué color de trineo quieren? Yo quiero el rojo ¡Bien! Vamos al trineo Dice nuestro amigo ¡Vamos chicos! Siéntense en el trineo ¡Woohoo! Que estamos todos en el trineo Qué raro trineo ¿No? Pero bueno ¡Ja ja! Ok 7, 6, 5, 4 ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡No! Nos vamos a aventar desde la montaña ¡Ay no! ¡Ay no chicos! ¡Nos vamos a aventar de la montaña! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Ay mamacita! ¡Agárrense bien! ¡Ay! ¡No manches chicos! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Al! Se volteó el trineo chicos Se volteó el trineo ¡No! ¡Ja ja ja ja! Despiértense ¿Están todos bien? ¡Ay pues yo me siento un poquito mareada amigos! ¡Me pegué en la cholla amigos! Creo que estamos bien Debimos haber pasado de caer ¿Qué? ¿Qué decía? No sé Pero nos caímos Ha pasado tanto tiempo que se oscureció ya amigos ¡Esta es la torre del Grinch! ¡No! ¡Es la cueva del Grinch amigos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay mantente fuera! ¡Ay Grinch solamente! Nos está advirtiendo el Grinch que no entremos ahí A ver Aquí están diciendo de que si deberíamos de subir chicos Pero no El Grinch nos está diciendo claramente que no Seamos los primeros ¡No! ¿Cómo creen que vamos a subir ahí? ¡No! ¡Oh no! ¡Por favor! ¡No! Yo no quiero subir ahí chicos ¡Ay madre mía! ¡Ay! ¿Por qué traen un bate? Lo van a hacer enojar ¿Qué es esto chicos? Miren Es la forma de subir por ahí Hacia la casa del Grinch Ok Tenemos que subir por ahí chicos ¡Mamá! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Está cayendo nieve desde allá arriba chicos Sube rápido para que no nos entierre la nieve ¡Ay madre mía! ¡Vámonos! ¡59 segundos! ¡Ay! Estas cosas me ponen de nervio ¡Uy! ¡Uy uy uy! 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 ¡Ay mamá! No quiero perder ¡Ay! Me pongo de nervios Me pongo de nervios ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo chicos! Hasta estoy llorando O sea ni siquiera podía perpadear No inventen ¿Y ahora aquí qué? ¿Ya aquí estamos a salvo o qué? Allá viene un amigo, no, se cayó Un amigo, corran, rápido Suban amigos, no puede ser Suban por favor, suban Rápido, allá se quedó un abajo No, ya perdió, ya perdió Ay, cuántos han perdido, ahí se quedó Otra abajo, no puede ser No, se cayó un amigo y ahí va a llegar No, bueno Estamos los que estamos chicos, no puede ser Lo siento por mis amigos Ya estamos en la casa del Grimm Chicos Wow Oh, miren, aquí tiene un pino guardado Con esferas y toda la cosa Somos los primeros humanos En pisar la cueva del Grinch Ay, se escuchan pasos, se escuchan pasos Escóndete en el armario Ay, mamá, 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 mamá Diez segundos, diez, nueve Ocho, siete, seis Cinco, ok, ya estamos a salvo Ya estamos a salvo chicos, ya estamos a salvo Ahí viene el Grinch chicos Ahí viene el Grinch, no manchen Qué miedo Silencio Es hora de que haga mi plan Qué plan chicos, qué plan Aquí estoy todo sad Mientras, ay no sé qué decía Como que mientras que los aldeanos están divirtiendo Tienen fiesta de chocolate caliente Y ni siquiera recibo una invitación Ay, pobrecito, él quiere recibir una invitación Amigos Se planea robar todo chicos Mientras duerman esta noche me vestiré como Santa Claus No, ¿por qué haces eso Grinch malvado? Y cuando se despierten estarán tristes de haber perdido todos sus regalos Ay no, se quiere robar todos los regalos Amigos, ¿han escuchado? Se cayó una esfera ¿Quién la movió? ¿Qué fue eso? ¿Quién está en el armario? Nos perdimos en el bosque Y vinimos aquí por calor Lo sentimos mucho Para verlo Ay, a veré Entra lo de su casa No tan rápido Ustedes escucharon mi plan para robar la Navidad Oh, 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 oh Estamos en problemas chicos No, no señor Grinch De verdad que no escuchamos nada, eh Se lo dirás a todos Tengo que eliminarte Ay no Chicos, corran Nos está diciendo nuestro amigo Ay, ¿pa' dónde le corro? ¿Pa' dónde le corro? ¿Pa' dónde le corremos? Ay, ahí está el Grinch Aquí me escondo Aquí no me ve Aquí no me ve Aquí no me ve Aquí no me ve Allá va, allá va, allá va, allá va ¡Ah! ¡Ah! Aquí me apareció Me quitó vida Ay, papá Ay, mamacita Ustedes son demasiado rápidos para mí Haré un trato con ustedes Ay, haré un trato con nosotros chicos No lo inventen Se me prometen que no les dirán nada a nadie sobre mi plan Y los dejaré ir Lo prometemos señor Grinch Lo prometemos, lo prometemos Listo amigos Estamos a salvo ya en nuestra casita Ay, por fin Un chocolatito caliente amigos Antes de dormir Ay, qué rico Este chocolatito caliente ¡Despierten, despierten! No están nuestros regalos ¿Qué ha pasado? Ay, caray ¿Por qué estoy así Completa amigos? ¿Qué me pasó? Oigan Se han robado Los regalos Se han robado Nuestros regalos amigos También se han robado Los regalos Que estaban aquí Debajo de este pino Chicos Aquí está el rastro De los regalos Que se ha ido robando A ver, vamos a seguir el rastro Aquí van todos los regalos Que se ha estado robando Ok, tenemos que pasar Para allá chicos Vamos, vamos, vamos Uy Cuidado amigos Cuidado, cuidado, cuidado Estos no se agarran ¿Verdad? Ok, vamos 36 segundos Para pasar hasta allá chicos Uy, corran, corran, corran Tenemos que salvar la navidad Ir a recoger Todos nuestros regalos amigos Vamos, vamos, vamos Ok chicos Tenemos que entrar A este búnker ¿Dónde estamos? No chicos Ya llegó ahí Santa Grinch Ay no Say tú Grinch malvado Devuélveme todos los regalos Ahí está el malvado Grinch amigos No puede ser Qué miedo Oh, 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 oh Se ha enojado Se ha enojado el Grinch Ay, ay, ay Ay, nos está atacando el Grinch Chicos, nos está atacando Uy Creo que tenemos que subir aquí a esto Sí No, amigo Sube, 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 sube Vamos Es hora de darle su merecido Toma Grinch Toma, 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 toma Sí, 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 sí Estamos acabando con el Grinch Uy, 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 uy ¿Qué le pasó a mi amigo? ¿Qué le pasó a mi amigo? Ay, 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 ay Mamá Vamos, vamos, vamos Cúbrete amigo, cúbrete, cúbrete, cúbrete Ay, no, acá quedó otro amigo, pobrecito Vamos, vamos, vamos a atacarlo Vamos, 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 vamos Toma Grinch Toma, 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 toma Última y lo vamos a derrotar, chicos Última y lo vamos a derrotar Tómala, malvado Grinch Vamos, 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 vamos Ándele, ándele Ándele por chiflando, por robarse los juguetes y toda la cosa Sí, amigos, lo hemos derrotado Sí Sí, 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 sí Ya están todos los regalos nuevamente en el pino de Navidad, amigos Así que vamos a dejar el video del día de hoy Saludos a los chicos que me estuvieron acompañando Pero ya no supe sus nombres porque me cambiaron de servidor Pero bueno, saluditos a todos No olviden que los quiero un montón Y nos vemos este 18 de diciembre en el Auditorio Río 70 Sí, bye, bye ¡Gracias!